El cerrón se ha conterido Porque se metió la milpa, porque mató al animal Y Pedro le reclamó, hermano eso está muy mal Y sacó su pistola El cerrón se ha conterido No mi casa? No mi casa? No mi casa? No mi casa? No way! ¿Cómo te pierdes eso? ¿Por qué te pierdas eso, hermano? Ok, ok No ¿Cómo te pierdes esa llamada, hermano? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡No te salve! ¡No te salve! ¡Sí, no te salve! ¡No! no no today come on boy come on go make a layer boy this guy's you know I know different so you so you everyone come on take it that of you go easy go easy one two three oh mother fucker are you miss it that shame me now you're gonna play defense no let it score not jump not jump stay in the floor uh-huh uh-huh he lost the ball anyway you make a stop you both it's a parola jugada no metiste su bola yeah yeah su bola de yeah ah go get it 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 go get it